sin duda el registro agudo de los tenores es un sinónimo de su grandeza entre los tenores más famosos por sus agudos de las últimas décadas se encuentra el español alfredo krauss el mítico luchano pavarotti quien volviera a popular la famosa área a mes a mí de la ópera la hija del regimiento en la que en la parte final de la pieza pide al tenor 9 2 de pecho hoy en día es el peruano juan diego flores quien ocupa los mejores escenarios del mundo interpretando los más exigentes roles tenoriles de la historia este gran cantante es considerado como el mejor tenor lírico de la historia en este regreso el cat no se pide al caer con los y lo hayan que iscriove en este regreso el y el ag fois que el álido se siente de las las escenarios de la historia que dice la historia de 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 la